Sí, mi trabajo está muy bien. Oye, ahora que me acuerdo, necesito cortarme el pelo, pero comunicarme con los oyentes es muy difícil. Ya que lo mencionas, conozco un lugar donde trabaja una persona sorda. Yo te guío. Mira, esta es la peluquería. Muy buenas tardes. Sí, yo soy una persona sorda. Bienvenida. Gracias. Necesito cortarme el cabello. Perfecto. Con mucho gusto. ¿Vienen las dos o solo tú? Claro que sí. Bienvenida. Gracias. Perfecto. Mucho gusto. Yo soy Daniel, esta es mi seña. Y trabajo en Barbersor, que queda en un municipio cerca de Pereira, que se llama Santa Rosa de Cabal. Además, pueden compartir mis publicaciones para que todas las personas sordas que estén interesadas en Colombia las puedan ver. Muchísimas gracias. Feliz día.